¿Presentación? Tenemos presentación, ¿no Gustavo? Claro que sí, que es la siguiente, verá. Hoy, Daniel Arroyo es licenciado en Ciencia Política, egresado de la UBA y profesor universitario. Ocupó una banca como diputado nacional entre 2017 y 2019. Fue Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el martes pasado, es precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Sofía Raimundes, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Karin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, buenas tardes también para las compañeras y muy feliz día también para los compañeros allí del piso a todos los trabajadores de televisión. Estamos, como bien anticipaba el spot, en la oficina de Daniel Arroyo, ex Ministro Nacional de Desarrollo Social y ahora precandidato del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires. Daniel, muchas gracias por recibirnos y en alusión justamente a esto que bien decía la presentación, usted conoce de primera mano las necesidades de las argentinas y los argentinos y también desde su trabajo, desde el Ministerio de Desarrollo bonaerense, de todos los bonaerenses y de la vasta provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles creen que son los temas más urgentes que deben ser tratados dentro de la Cámara Baja y cuáles son sus propuestas como precandidato? Bueno, buenas tardes y primero mi saludo a todos los trabajadores de la televisión, trabajadores y trabajadoras de la televisión. Yo creo que hay tres temas centrales y que quiero transformar en proyectos de ley. Uno es transformar planes sociales en trabajo. Hay un gran desafío, tenemos un millón de personas que están bajo planes sociales, que cobran el 50% del salario mínimo, es un programa que se llama Potenciar Trabajo. Transformarlo en planes sociales en trabajo significa, genera por un lado incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho a primer empleo, el primer empleo para los jóvenes, armar un puente para quien toma un trabajo se mantenga en el plan social y convivan las dos cosas a la vez en cinco rubros, sobre todo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Para mí ese es un punto clave que hace la resolución de la pobreza en la pospandemia. Un segundo punto que para mí es un gran problema y yo no quiero transformar en un proyecto de ley, es crear un sistema de crédito no bancario. Gran parte de la gente está endeudada, la gente no arranca de cero, arranca de menos 10 en el mes y los más pobres terminan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera esquina, crear un sistema de crédito fuera de los bancos, no bancario, para 6 millones de personas, para máquinas, herramientas, insumos, con una tasa del 3% anual, para el gasista, para el plomero, para el carpintero, para capitalizar al panadero de barrio que tiene que copiar harina. Y lo tercero, que para mí es como lo más profundo y el gran desafío, es una reforma de la escuela secundaria. Necesitamos una escuela secundaria flexible, moderna, que vincule escuela y trabajo. Voy por ese lado y voy por esos proyectos que creo que además son los problemas principales. Daniel, un placer saludarte. Ministro Saliente, podemos decir, porque claro, están las cosas dadas muy, muy prontito. Bueno, no te hicimos nota como ministro, pero es inevitable y por supuesto ya vamos a hablar, tiraste todos los temas, son 10 ventanas que podemos salir de cada uno de ellos, pero quiero arrancar con esta enorme experiencia para la cual entiendo te has preparado toda la vida para llegar a un puesto de semejante jerarquía como un ministerio, ni más ni menos que el que está al lado de la vulnerabilidad total y absoluta. ¿Qué ministerio primero llegó a tus manos y cuál dejaste, y los pendientes, más urgentes? El Ministerio de Desarrollo Social, lo creía antes de llegar al gobierno y lo ratifiqué estando en la gestión, es lo mejor que tiene el Estado en la Argentina, porque combina garra, corazón, esfuerzo, vocación, gente que está a las 5 de la mañana, impenetrable, chaqueño, con estudio. En los últimos años mucha gente que está en el Ministerio estudió curso de especialización, maestría, doctorado. Esa combinación de estudio, pasión y garra, para mí no existe en otra área del Estado. Arrancamos en un contexto muy difícil, yo empecé con la tarjeta alimentar, atendiendo la problemática del hambre. En marzo del año pasado la pandemia nos hizo bajar 5 escalones. Logramos sostener la paz social, y eso no es menor. En América Latina ha habido problemas muy serios en varios países. Logramos sostener la paz social ampliando la tarjeta alimentar para las familias con chicos de hasta 14 años. Generamos mecanismos de asistencia y acompañamiento. Y empezamos también ese proceso de transformación de planes sociales en trabajo, la urbanización de los barrios. Hay una muy buena ley que tiene el Congreso, que yo la voté siendo diputado, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares, que marca que hay 4.400 barrios y 4 millones de personas que están asinadas, sin agua, sin servicios básicos. El presidente trasladó al ministerio en el que estaba yo esa responsabilidad hace unos meses y pusimos en marcha esa ley, y también hemos empezado a hacer algo que para mí es como la clave para adelante, y es el tema de ampliar los jardines de infantes. Tenemos 57% de pobreza en los más chicos. La forma de achicar la pobreza es que todos vayan al jardín, que tengamos sala de 3, 4 y 5 años, que haya vacantes, que haya jardines. Empezamos con 800 jardines este año. Eso es, de alguna manera, haber sostenido la paz social, por un lado, y empezar un proceso de reconstrucción, que hay que sostenerlo en los próximos tiempos. Bien. ¿Qué tal, Daniel? Abrimos, abrimos, sí. ¿Qué tal, Daniel? Laura Serra, te saludo. Un gusto saludarte, porque has sido diputado muchos años. Y la verdad, uno siempre se alegra cuando vuelven buenos legisladores a la Cámara de Diputados. Pero justamente la pregunta iba por ese lado, ¿no? Estando al frente de un ministerio que vos realmente jerarquizabas quizás como uno de los más importantes que hoy tiene la administración. ¿Por qué dejar el ministerio y volver a la Cámara de Diputados? ¿Por qué si justamente has instrumentado numerosos planes, algunos, digamos, están ya avanzados, otros quizás de manera más incipiente, pero están allí en marcha, sabiendo que los tiempos son distintos, porque el Ejecutivo es el hacer permanente. El Legislativo lleva sus tiempos, porque no necesariamente los proyectos que uno promueve y sobre los que ha trabajado finalmente prosperan. Vos sabés que los tiempos son más amplios, ¿no? ¿Por qué dejar el Ejecutivo para venir otra vez al Legislativo? Yo lo hablé con el Presidente ya hace unos meses y le plantee mi intención de formar parte del proceso electoral y de ir a la Cámara de Diputados. Yo me guío mucho por lo que pasa en varios países de América Latina. Hablo mucho con ministros, con diputados de otros países de América Latina. Y estoy como muy convencido que el Parlamento va a tener un rol central en los próximos dos años. Porque la post-pandemia hace que haya que debatir todo. Realmente hace falta construir otras políticas públicas, otras leyes, otros esquemas. Para mí lo único que sostiene el tiempo, lo que son cambios estructurales de verdad, es lo que se transforma en una ley. Y construir leyes no es solo escribirlas y juntarse con otras, sino armar redes sociales, trabajar con varios sectores, generar masa crítica. Yo estoy como muy convencido que el Parlamento va a tener un rol central en los próximos años en toda América Latina. Porque hay que rediscutir todo. La post-pandemia ha mostrado las dificultades estructurales que tenía la Argentina. Bueno, qué modelo productivo necesitábamos, qué escuela secundaria, qué sistema de crédito no bancario, cómo transformar planes sociales, cómo generar cambios profundos en lo que tiene que ver con la estructura territorial de la Argentina. Para mí todo eso se va a discutir en el Parlamento en los próximos dos años y creía que podía ser una voz que estuviera en eso. Lo que discutamos en el Parlamento y se transforma en ley en los próximos dos años va a ser la Argentina en los próximos 10 o 15 años. Y creía que podía aportar desde ahí. Vea un rol muy importante en el Parlamento ahora en este contexto histórico. Arroyo, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Quería preguntarle justamente a usted... Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted recién mencionaba que ya desde el Ministerio de Desarrollo Social habían empezado a trabajar en lo que tenía que ver con convertir los planes sociales en trabajo. Y al mismo tiempo recién mencionó que le gustaría impulsar un proyecto en este sentido en la Cámara de Diputados. ¿Qué cree que le falta como herramienta al Ejecutivo Nacional para poder avanzar en este sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que los distintos gobiernos siempre dijeron que quieren dejar atrás los planes sociales y que haya más trabajo. Primero me parece que un instrumento que falta es la deducción impositiva, los incentivos fiscales, los incentivos a las empresas. Esa articulación que hoy es posible, porque hoy la base de datos que antes no existía, de planes sociales y trabajo. Pero ese esquema, que una empresa pueda contratar a una persona que tiene un plan social, se mantiene en el plan, hace las dos cosas a la vez. Se genera un puente y además se capacita, tiene condiciones para mejorar. Eso hay que transformar en una legislación que sea sostenida en el tiempo. No a alguien que se le ocurre un programa, una idea en un momento, sino sostenida en el tiempo, una. La segunda para mí es la capacitación en la empresa. Uno aprende estudiando, pero aprende haciendo. Entonces si una persona tiene un plan social, se capacita 5 horas diarias, 25 horas semanales en la empresa, aprende, se engancha, es un ciclo de 6 a 8 meses, es probable que quede trabajando después, porque se contactó, ya lo conocen todos, ya se fue haciendo al ritmo de la empresa. Ese para mí es un instrumento también. Y el tercero es el primer empleo, el mecanismo para que efectivamente haya una deducción impositiva, un incentivo muy fuerte a las empresas que tomen jóvenes. Estamos hablando, las jóvenes en Argentina hasta 29 años, tenemos 25% de desocupación. Yo creo que esos instrumentos legales están faltando. Además, necesitamos que crezca la economía, ampliar la torta productiva, pero esos instrumentos legales para mí serían, le darían sustento a que alguien pueda pensar para adelante en los próximos años cómo incorporar personas que están en planes sociales. Lo dejaste muy en claro cuando fue una de las primeras frases, transformar los planes sociales en trabajo. Hoy estaba escuchando la radio como todos los días, y hay una parte que el conductor en general le da pie al locutor para pedirle las fechas de cobro de ANSES. Y yo me acuerdo que en alguna época que trabajaba, me escuchaba y de hecho he pedido que mis locutores dijeran, fecha de cobro de jubilados. Ahora se agrega plan hijo, plan aguache, embarazo, y algunos otros que no me acuerdo, pero impresionante la lista, y yo dije, wow, esta situación se soluciona con esta idea de transformar los planes en trabajo. Y la pregunta fundamental, porque todos se llenan la boca hablando de pobreza y en plena campaña, le quiero preguntar a la persona que más sabe de pobreza en este país, que es el ministro saliente de Desarrollo Social, ¿va a haber algún momento en que deje de haber pobres en este país? ¿Es gradual la salida? Porque hasta ahora ningún gobierno lo ha podido dejar, lo ha podido hacer, es más, se suman la cantidad. Primero, la salida tiene que ver con ampliar la torta productiva, con crecimiento económico, con incentivos al sector privado, con inversión privada. Acá hay que ampliar la torta productiva claramente, más allá de las leyes, los instrumentos, hay que ampliar la torta productiva, ese es un elemento clave. La Argentina va a crecer los próximos años, la economía va a crecer, eso es evidente, después de una caída tan fuerte, hay que acompañar ese crecimiento con instrumentos legislativos, pero lo primero es, lo que tracciona es la economía, ampliar ese proceso económico. La Argentina se reconstruye, a mi modo de ver, y tiene que ver con la pobreza, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es con inversión privada y creación de desarrollo económico y mercado. De abajo hacia arriba es para los 6 millones de personas que son cuentapropistas, que necesitan máquinas, herramientas, acompañamiento. Y en ese proceso, por eso decía lo de crédito no bancario, es de las dos maneras que hay que traccionar. Al mismo tiempo. La salida de la pobreza es gradual, al mismo tiempo. O sea, no es solo inversión privada, no es solo economía social, desarrollo económico, crédito no bancario, es al mismo tiempo. Si no hay crecimiento económico, no hay manera de resolver el problema de la pobreza. Por eso en los próximos años yo soy optimista, porque va a haber un crecimiento económico importante en América Latina en general, y las dos cosas a la vez, y también es una salida gradual. Nosotros tenemos, la pobreza hoy tiene tres realidades. La gente que tiene trabajo formal y es pobre, el que tiene el recibo de sueldo y es pobre, bueno, le alcanza, no llega a la canasta básica. El que tiene trabajo informal integrado, el que hace Durlock, el carpintero que coloca pisos, que no sabe que existe el Ministerio de Desarrollo Social, trabaja por su propia cuenta y hoy no le alcanza. Y tercero, la pobreza estructural. Es que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, no tiene piso de material, no tiene las condiciones mínimas. Bueno, en ese proceso, ir traccionando de arriba hacia abajo es el desafío. Es una salida gradual, pero Argentina tiene todas las condiciones y realmente en los próximos años, a mí me parece que las condiciones económicas van a ayudar y mucho. Chicas. Sí, Arroyo, preguntarle, porque hay algo, una frase que usted dijo que a mí me pareció que es muy interesante, bueno, que lo repite también mucho la oposición, la importancia de la inversión productiva para generar trabajo genuino. Creo que no hay otra salida, justamente para la meta común, que es, bueno, ir declinando los niveles de pobreza, eso está claro. Bueno, ahora, la cuestión es esta puja que hay y sobre todo que se da esta discusión que se da también dentro del oficialismo, porque la primera candidata a diputada nacional por el frente de todos, la nómina en la cual usted forma parte, bueno, ella enfatiza o ha dicho en las últimas horas que, bueno, que es necesario seguir grabando con impuestos, ella aclara impuestos progresivos a las empresas justamente, bueno, para ampliar la recaudación, obviamente. Ahora, ¿eso no va contra, bueno, contra esta ambición que usted está planteando de ampliar la torta productiva para generar trabajo? Bueno, ella, por un lado, lo aclaró exactamente en esos términos que son impuestos progresivos. Sí, exacto, por eso hago la aclaración también. No, no, eso está claro. Independientemente de eso, por un lado, lo que ha habido es acompañamiento de este periodo de pandemia, ¿no? El ATP, el apoyo, que es el pago de una parte del salario al sector privado, ha sido muy importante para sostener gran parte de las empresas. Lo que hoy se llama el Repro 2, que es el pago de 22 mil pesos para los trabajadores del sector privado, pero también para el emprendedor. ¿Qué se da, por ejemplo, en la gastronomía? Alguien hace pizza y empanada, tiene dos ayudantes, no es un empresario gastronómico, es un laburante. Bueno, a ese también le llegó la ayuda. Por un lado ha estado eso. Pero por otro lado, claramente acá hay que incentivar la creación de trabajo y la ampliación de la torta productiva. Eso se logra por el lado del consumo y por eso, por ejemplo, los créditos a los monotributistas van en esa dirección, ayudan, son a tasa cero, generan movimiento económico porque va a consumir y va a mover la actividad económica como muchos de los pagos que antes se planteaban o la propia tarjeta alimentar. Pero junto con eso, que es el consumo, hay que fomentar la producción, el desarrollo económico. Y ahí es donde yo creo que entran en juego las leyes. Porque si queda claro, por ejemplo, el transformar planes sociales en trabajo con un mecanismo de ley que está claro para los próximos 10 años, es más fácil que las empresas empiecen a tomarlo y así con otros esquemas. Yo soy muy optimista respecto al debate. Para mí se vienen debates fuertes, importantes en Argentina. Hay que hacer transformaciones estructurales, profundas de verdad. Y esos debates, esas transformaciones que se vienen van a pasar por el Parlamento, pero van a ser debates profundos. Cómo atraer inversiones, cómo ampliar la torta productiva. Digo, insisto, con la escuela secundaria, bueno, a mí es un punto clave porque la mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria. Pero todo esto, a mi modo de ver, es lo que viene para adelante. Lo hablamos, lo de la escuela secundaria, acá del tema educativo lo tocamos millones de veces y personalmente, para mí también, es un punto absolutamente central y muchos legisladores me traen ejemplos de otros lugares. En algún momento hemos hablado de Alemania, que tiene un ciclo de 7 años, por ejemplo. No hay obligatoriedad de toda la escuela secundaria, pero después de esos 7 años, lo que sigue es terminar formular esa parte con un oficio. Sí o sí, la persona, el joven, sale con un oficio y después, si quiere seguir la universidad, tiene que tener un promedio realmente bueno. Entonces, muchos pueden decir, pero no, acá la universidad, encima hoy es el cumpleaños de la UBA, que le mandamos todo nuestro afecto absoluto, facultad a la que muchos hemos asistido, pero, y está la historia de no, tiene que ir para todos, todos tienen un lugar ahí. ¿Se puede pensar un país de esa manera? en caso de una reforma educativa, cuando decís, Daniel, reforma del secundario, ¿a qué te referís? ¿Era algo más parecido a lo de los alemanes? ¿Que profundizan en un oficio como antes, de hecho, era? En este país se daba mucho lugar a eso. Sí, yo creo en eso, tuve la suerte de estar invitado por el gobierno alemán hace muchos años y estuve una semana recorriendo las experiencias justamente educativas. Ellos tienen lo que llaman el sistema dual. Sistema dual es escuela y trabajo, las dos cosas a la vez. Bien. Que es que en los últimos dos años alguien está estudiando, pero también hace lo que nosotros llamamos práctica profesionalizada, antes pasantía, está trabajando. Que lo mataron a la gente de Macri cuando lo propusieron, me acuerdo. generar ese vínculo. Lo que plantean los alemanes, que yo lo creo claramente, es que uno aprende estudiando y también aprende haciendo las dos cosas. Aprende estudiando en un pizarrón, en un aula, pero también aprende en la práctica. A las dos cosas a la vez, para mí, esto del sistema dual es un punto clave. Yo creo que tenemos que ir a una escuela secundaria de esas características, muy enraizada en el desarrollo local, las características en Jujuy de una escuela secundaria o en La Puna son distintas a la Patagonia o en Pico Truncado o en San Rafael Mendoza o en el Conurbano Bonerense. Pero con un esquema de un conocimiento básico, de conocimiento más específico, de este sistema dual, escuela y trabajo, donde también la persona, en algunos casos, sigue la universidad, en otros casos, se especializa en algo más técnico, en otros casos, directamente, va y completa el ámbito más académico. Es como, son estas distintas salidas, de alguna forma, yo creo que hay que repensar todo. Ese es un punto, nosotros tenemos un gran problema, es que la mitad de los jóvenes no terminan en tiempo la escuela secundaria. Pero porque tal vez... Y un gran valor, y es que todos creen en la escuela, lo único que tiene, lo único universal, lo único que tiene legítima, es lo único que se cree en un barrio es en la escuela. Todo papá o mamá sabe que sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. El pide que está en la esquina perdido, está complicado, no sabe para dónde ir, pero sabe que tiene que ir a la escuela, no puede, pero sabe. Hay mucho para transformar, pero la base es que la escuela tiene legitimidad y sobre esa base hay que sentarse para hacer estas transformaciones. Ese es Daniel Arroyo, precandidata a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente Renovador, ministro saliente de Desarrollo Social. Se queda un ratito, te quedas Daniel, le tenemos que hacer una pausa muy rápida porque la verdad es muy rico lo que has visto en los años del Ministerio ya es la experiencia en la parte más vulnerable del país. Ya volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!